Hoy es el coctel de la isla, hoy vendrán todos los isleños acá a celebrar con unos chupes La inauguración de la isla que sale ya en unos días y nos vamos a ver aquí en el stage 1 Pues ya la rivalidad terminó porque ya acabó la isla aunque nadie sabe Es que yo soy el mero vergas Como soy un güey muy pobre y muy desbalagado que no acabó la secundaria Tengo que hacer trabajos indignos como entrar a la isla La verdad es que le hace falta pagar su casa y está rogando por entrar a la isla Exacto, es lo que acabo de decir Para eso he contratado a la más chida de la isla que es la sandwich para Tutti Frutti Ella es Delia García Y se le va a entrenar para la isla todas las cosas que se necesitan Fuerza, velocidad, tino, destreza, dormir en la maleza Tolerancia Echar el cake en el mar Bueno ahorita vas a echar un cake en este lago Ese es mi entrenamiento No pues si, en serio A ver si esto haces ¿Con qué vamos a empezar el entrenamiento maestra? Vamos a empezar con esta Vas a tener que cazar un pato de la fuente ¿Hay patos en la isla? Claro Voy a tener que aprender a comer en la maleza No me voy a entrenar los cupcakes, camina más rápido Corre, no en serio ¿Qué vendes droga? Son braones mágicos Ah no, entonces no quiero Saburosos, no mágicos porque te vuelve más inteligente Te vuelve más carismático ¿Así como tú? No tanto pues Qué miedo Que se vea en mi canal que se hay un marro Ahí está Nos vemos Ustedes lo vieron Ustedes lo vieron Adiós Bueno, si hubieras comprado el cupcake, ¿tendrías algo para poder ir a hacer tu primer reto? Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Exacto! ¡Un viaje suerte! ¡Nos vemos en la isla! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 Está bien Cámara, no me agüito Sí, repartición de celulares Gracias ¿Qué dices, güey? Que si me quitaron la puta correa Dejé de ser perro, güey Volví a ser ser humano A ver, les entregaron celulares Ya volvieron al mundo de De las redes O irreal, no sabemos Quizás en el que estábamos era el mundo real No se hablen entre equipos Es que así nos trataban Mientras estábamos de perros Esclavos 9500 mensajes No mames Que vas a leer 9500 mensajes Bueno Tenemos aquí en exclusiva Almero, vergas de la isla Soy yo, hola ¿Cómo están? Cojete Aquí estamos, al dolorido Pero aquí andamos Vaya torzón que nos aplicaste, güey Mira Torcido Torcida Torcido Torcidísimo Torcidísimo ¿Qué opinas acá de Luis? ¿Es tu ídolo? ¿Tendrás pósters de él en tu casa o qué? Quiero comprar un póster de Luis La verdad va a estar carísimo En pelotas, ¿no? En pelotas, cabrón Para se jalar Pero todas las veces Lo pongo autógrafo Lo pongo autógrafo Ganaste la isla, güey ¿Te esperabas ese desmadre Cuando fuiste a un casting Que quién sabe quién te mandó? No, güey La verdad no me lo esperaba Pero pues sí Le eché ganas en todas las pruebas ¿Sí nos veías como pobres pendejos? En todas las pruebas Nos sacabas minutos Y hasta horas, güey De que ganabas Y llegaba el siguiente O sea, sí decías Ah, biches babosos No, güey Nunca ¿No? No Yo sí lo pensaba No, se la pelamos este, güey ¿Qué pasaba por tu mente Durante toda la temporada de la isla? Más mi hija, ¿no? Que la extrañaban, güey Era la que me daba siempre las fuerzas Y cuando me quería rendir Era cuando me venía la mente No, pues si me ve que me rindo Va a decir No, pues qué cabrón este vato No, qué ejemplo para mí, ¿no? Ajá, ajá Que se sacaba más fuerza Y a darle, güey O sea, era como agarrar Mi segundo aire Güey Había pruebas que obviamente Nadie había practicado nunca antes, güey O sea Nadie había practicado el de girarla O el de pasar con el palito El disco por la madre esta ¿Por qué resultaste bueno para esas madres? ¿O qué? O en Acapulco de lanchero Se tiene que practicar esas cosas Para rifarse la vida No, la verdad No, de hecho no practiqué nada, güey Ni así, no Porque me la he de muy acá Ni hice ejercicio, ni nada, güey Mi chamba nada más, güey ¿Qué te costó más de la final, güey? Pasar las cuerdas, güey Uf Es que además las agarraste al revés, güey Ya me dijeron que venías al revés, güey Sí, güey Aquí y acá, güey Y yo también tengo esos raspones Yo todavía me caí al final, güey Ay, mi peso es demasiado, güey Son 95 kilos que tenía que soportar, güey Y después de las duras pruebas Que ya había hecho anteriormente Te hubieras quitado un huevo Para venir a la isla, güey Oye, y a ver ¿Y qué te costó más de toda la isla, güey? Soportar a Yurico La prueba que hicimos de acarrear la arena Y llenar los dos baldes de... Allá en fusión Con la que pasaste a la final Sí, con la que pasé a la final, güey La de la semifinal, güey Imagínate, el Sargentísimo lloró, ¿verdad? Le pedí mucho a Dios que me diera más fuerza Porque no podía Pero no te oyó, ¿verdad? No, no me escuchó, güey Estaba ocupado en otra cosa Estaba ocupado en otras pedos, güey ¿Qué fue lo que más te costó de toda la isla, Sargentísimo? Fue no pasar a la final La verdad, estaba echándole muchas ganas No alcancé ninguno de los cuatro boletos Pero quedé conforme hasta donde llegué Di mucho más de lo que esperaba, la verdad ¿Qué piensas acá de ganador? La verdad, mis felicitaciones Siempre se lo dije Venía con todo y no había forma de vencerlo ¿Era tu valedor desde el principio, güey? Era mi valedorísimo Lo sigue siendo y va a ser mi compadre Pero tú también, cabrón Eres una persona chingona Gracias, Sargentísimo Oye, pues ahora tienes una lana ¿Qué va a pasar con eso, güey? Sacarle la beca a mi hija, como había dicho Hasta que termine su carrera Listo, ya conoces, te acabó el baro No Voy a hacer una casa Primeramente Dios Y le voy a dar dinero a mis papás A mis hermanos y a mi abuela Te lo mereces, güey Va a estar bueno A ver si no te vuelves acá, biche vicioso Terminas este... Como changoleón acá Por haber ganado la isla Ah, de veras, ya lo veo muy seguido Allá en la playa Sí, por allá está el huevo, ¿eh? Sí, ahí anda No ha muerto todavía el cabrón Oye, ¿qué pasa si ahora te hablan acá De mucha empresa de calzones Para que seas modelo? Acá te cae... Pinche... Medio artístico a... A billetazos, güey Pues ya te tendré que localizar Para que me des unos tips Para que sea tu manager Va a ser tu manager Que me lleve la playera del personaje ¿Qué es lo primero que vas a hacer llegando a Acapulco? Voy a ir a ver a mi chava Y un encierro total Un encerroncísimo Sí, ya me hace falta Bien, creo que yo también voy por esas Bien, todos... Bien con... Bien ganado, güey Eres mi ídolo Que mira que ganarle un güey como yo No está fácil Adiós, idiota Adiós, idiota Estuvo mamalón, era Estuvo mamalón Un momento importantísimo en mi carrera Donde voy a ser entrevistado por una de las personas que más admiro y más respeto No por el mundo de la comunicación, sino por el mundo de mi corazón Delia García Se ve amarilla, pero es mi cámara La voy a... La voy a... Listo, ya somos blancos Somos blancos ¿Qué le vas a preguntar a tu novio? Es el día de entrevista, no la tuya Esta es la mía, esta es la mía Y usted, ahí está todavía la tuya, no empieza ¿Cómo te llamás? Oye, estás muy emocionada de entrevistar a tu novio ¿Cuál es tu nombre, perdón? Tú llámame Miss Pero Amor One Follow Bueno, amor, vamos a empezar la entrevista Yo creo que cuando salga ese video al aire El programa de Delia ya acabó Porque como va a revelar cosas importantes de la isla en ese video Pues no lo voy a poder sacar hasta que acabe la isla Porque yo ya sé quién ganó y todas esas cosas Ahorita, aunque ella no sabe Obvio sabe Pero ellos no Ni nadie ¿Cómo se llamaba tu programa? O sea que todavía no empieza Pero cuando salga este video ya va a haber acabado Los desterrados Por así Voy a bailar, por así Nunca dijiste que tenías novio No, ¿cómo no? Siempre Nunca Nunca dijiste que tenías novio ¿Por qué lo guardaban? Este novio es Doña Gaby El cual extrañó toda la isla y lloraba por él Sufría por él y nos lo platicaba todo Sargentísimo y su esposa Hola ¿Lo extrañaste al Sargentísimo? Claro Ahí ni lo extrañaste Él sí te extrañó, ¿eh? ¿No? ¿En serio? Sí Él sí lloraba por ti Tú eres una desalmada Te valió madres Bueno, igual estuvo bien poco Luego se ponía pedo y se ponía bien loco, güey ¿Veis? ¿Veis de poco? ¿Cuánto pedo? Ah, como una Es que ¿sabes por qué no se ponía más pedo? Porque no nos daban más chela, güey Pincho, ¿pa' cuándo se las terminaba? No me voy a salir de pedo ¿Tú quién eres, güey? Yo soy Ah, no mames, es que tú estuviste en la isla Yo estuve en la isla, pero... Puta, es que como fue tan rápido Ya ni me acuerdo de ti, güey ¿Cómo se la dio de mamón ese güey? Soy maestro de parkour y la verga Soy el más mamado de todos Soy el más verga Y luego, güey Verga, me impresiona Nadie te traicionó No, güey Me diste por pendejo Esperaba, esperaba más de ti, güey Este güey, este güey No esperábamos ni madres Y él no De ti esperábamos por lo menos una final Ya viste, ya viste las redes, güey El finalista absoluto No, no, no Si supieras, güey Si es que valió madres bien rápido Y que lo sacó y un hito Ahora veremos el primer capítulo Esta nueva aventura Tres horas estuvimos en ese pinche avión, güey Que bueno que Luis vino de blanco Porque si no, no lo vería Con campo caliente Ay, ¿por qué no me quitan de aquí, güey? Es que médico Yo no me he metido ni una hora al gimnasio Para tener este encuentro ¿Somos doctora? Hemos visto el primer capítulo de la isla Donde los pudientes quedamos con unos pendejos Vaya que sí, ¿no? Vaya que sí Qué oso, lo que no sabían es que luego nos la iban a pelar La banda unida, jamás será vencida Lucha, la matura ¿Qué te ocurrieron? Aquí, ahora, ganan Ahora nuestra Pinches güeyes, nos la pelaron Más pudientes Esta mirada pudiente No seremos los mejores, pero sí los que teníamos más amor Los que teníamos más amor Toda la noche así que no se me vaya a gritar Le damos duro, quemas y sola voy a despejar Es así Es así Es así Y nos tratan como unos huevones No lo somos ¡Viva México, cabrones! Todos somos unas pistolas Y vamos a brindar Y lo que más felicidad me ha de esto Es habernos conocido a cada uno de ustedes ¡Arriba! ¡Pórenos We are the champions, por favor! Porque todos los peaches campeones aquí, ¿eh? Dejamos de comer más de tres días Así que... ¡Viva México! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! Bueno, me fui sin despedirme Solo les avisé a los que tenía como acá la necesidad de decirles A Juan Carlos, a Mike, a Fer Que eran mis pudientes que quedaban Pero a final de cuentas pues Estoy borracho Raro porque en realidad yo no tomo, o sea no tomo así para emborracharme Pero estaba en ese ambiente de que toma güey, toma si no tomas vales verga güey Y pues tomé y valí verga ¿no? Si me siento atolondrado, atolondratse Bueno, mi problema es que me tengo que ir porque mañana tengo una conferencia Y no traigo un coche porque no creo que sea bueno eso de manejar con tragos de más No es muy tarde, es la una de la mañana Ah no, las cuatro, las cuatro o tres de la mañana Verga, loco Creo que es momento de pedir Uber güey No me veo mal ¿no? O sea me veo bien Hasta eso Eres un imbécil pinche facundo güey Pues creo que voy a pedir un ride aquí al periférico ¿Me hace un ride? ¿Qué onda? ¿Aca al periférico? Sí, ¿a dónde vas tú? ¿A allá? ¿Sí? ¿Me llevas? ¿A dónde ibas o qué once? Pues aquí recogiendo una persona pero aquí no llegué ¿Pero cómo? ¿O sea eres Uber o qué pedo? Sí ¿Y no llegó? No Ah no, pues si llega güey ¿Nos aguantamos o qué? No, pues quédate tú güey A ver, ve a ver Sí, en una vez se cagaron Sí, bueno Bueno, ya me cagó esto de no tener como irme Me voy a ir corriendo Creo que estoy como a 30 minutos de mi casa Corriendo Correré Vámonos Vámonos Me cagan las veces que hablan como si fuera plural Ah, pues ya llegué Estaba bien lejos Estaba más lejos de lo que yo pensaba Ahora empieza la isla Donde pues van a ir saliendo uno por uno Y va a ir pasando lo que pasó Hasta que llegue a la final Y me chingue Luis Porque es el güey más vergas del mundo Pero hoy me voy a dormir Pues bueno, adiós Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ¡Gracias!